La casa donde nació el dramaturgo inglés William Shakespeare refleja su vida familiar en las recámaras, el comedor, los jardines y el taller de guantes de piel de su padre John. La historia del autor de Hamlet se remonta al pueblo inglés de Stratford, a orillas del río Avon, donde nació y vivió hasta que se casó y se fue a Londres a probar fortuna. Los padres de Shakespeare compraron la casa más grande de la céntrica calle de Henley, que actualmente está mueblada a la usanza de 1574. Entre otras cosas, alberga una réplica exacta de la cuna de madera del dramaturgo y una sola cama donde dormían William y sus tres hermanos menores. Entre los objetos más sobresalientes se encuentra una cama doble con finas telas, que era un artículo de lujo de la época tudoriana. En la planta baja se ubica el comedor con una mesa que emula el estilo del siglo XVI, donde la familia se sentaba degustar los alimentos, según nos explicó la guía del museo. Shakespeare heredó la casa cuando su padre murió en 1601 y la rentó para que se convirtiera en una posada con taberna. En el marco de los 400 años de la muerte del bardo de Abón, el fideicomiso trata de preservar su legado a través de presentaciones de actores que recitan versos de obras emblemáticas como Romeo y Julieta. Shakespeare regresó a Stratford donde compró New Place, una enorme mansión en una esquina del centro donde vivió 19 años de su vida hasta su muerte en 1616. Los restos del dramaturgo, que murió un 23 de abril, reposan en la iglesia del pueblo junto a los de su esposa Anne y su hija Susana. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal Notimex.